Avergonzadas, estas dos jóvenes trataban de cubrir sus rostros, luego de ser captadas robando una cartera a una cliente del local de venta de ropa, donde laboraban. Acudimos al punto, verificamos el circuito cerrado de las cámaras y verdaderamente nos damos cuenta de que las dos chicas están implicadas en el hurto de la cartera y en el interior del teléfono celular de la propietaria. La cámara de seguridad del local ubicado en la bahía de Guayaquil muestra claramente como esta mujer de nacionalidad venezolana aprovecha el descuido de la cliente para tomar la cartera y esconderla en complicidad con una de sus compañeras. Le pedimos a la señora del dueño del almacén que por favor nos permitiera ver el video de la cámara. Gracias a eso se veía claramente que nadie más se acercaba a la cartera y fue la única. Es así como han sido grabadas justamente por el sistema de seguridad de dicho local, en donde se observa cómo se sustraen una cartera. Según el artículo 209 del COIP, por esta contravención estas mujeres podrían ser castigadas con 15 a 20 días de privación de libertad. María Belén Goncalves, Maridueña, Noticiero 1.